Oración para poder perdonar Mi amado hermano, si Dios te puso esta oración en el camino, Él te está invitando a que perdones de corazón. El perdón es la llave de la libertad y la paz interior. Para pedir perdón se requiere humildad. Para perdonar se requiere misericordia. Ni la humildad ni la misericordia son fáciles. Pedir perdón supone reconocerse pecador. Perdonar supone tener un corazón como el de Cristo. Recuerda que en el Padre nuestro, Jesucristo nos enseña a pedir. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues el perdón de los pecados y el haber perdonado son condiciones para alcanzar la paz interior y la salvación eterna. Ánimo hermano, con esta oración, Rézala por nueve días seguidos y vas a sentir la paz que tu alma tanto necesita. Te acompaño para que oremos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me declaro culpable, pido clemencia, perdón por mis pecados. Me acerco a ti con absoluta confianza, porque sé que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador. A ti no te gusta ni la venganza, ni el rencor. Tu corazón es compasivo y misericordioso, y sé que sólo estás esperando a que tenga la humildad de reconocer mi pecado, arrepentirme y pedir perdón, para desbordar la abundancia de tu misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios, fiel y justo, nos los perdona. Miro al horizonte, veo tus brazos abiertos y un corazón de Padre, queriendo atraerme con lazos de un amor infinito. Padre, perdóname, quiero recibir el abrazo eterno. Tu enseñanza es muy clara. Para ser perdonados y poder entrar en el reino de los cielos, debemos tener un corazón como el tuyo. Nos pides que seamos buenos cristianos por la práctica de la caridad evangélica, que seamos benévolos con quienes nos han hecho daño, con quienes nos han ofendido, nos han traicionado y nos odian, pues de otro modo no merecemos que lo seas tú con nosotros. El siervo al que se le condonó su deuda, cuando no quiso él hacer lo mismo con otro que le debía, fue encarcelado. Perdió el perdón que había obtenido al no ser él capaz de perdonar. Padre, envía tu espíritu de amor y perdona mis pecados. Purifícame, sáname, restáurame, renuévame con la sangre redentora de tu Hijo. Ayúdame a tener un corazón como el suyo, un corazón humilde y generoso, capaz de perdonar. Arranca de mí el corazón de piedra y dame un corazón de carne. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.